esta entrevista llega gracias a seguimos activo 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 en el número uno activo musica y estaban escuchando señores al ensayo el ensayo un artista de aquí de puerto plata chamaquito que está metiendo mano como él lo tenemos aquí en exclusiva en activo music gracias a dios gracias a dios buenas noches manito bienvenido a la escuelita urbana gracias a dios gracias por la invitación estamos aquí representándolo por un puerto plata 040 activo ya lo sabe mi gente el que usted estaba escuchando ahí no un puertorriqueño ese de aquí de nosotros puerto plateño el ensayo con el verdadero flow que hermano bienvenido activo music que usted sabe estamos aquí a la orden para ustedes siempre siempre gracias con el cariño y tratando de perder mi música un poco más para acá por puerto plata estamos trabajando bien con la verdadera calidad y nada para antes manito el ensayo de donde viene el ensayo bueno manito donde yo vengo de donde eres yo soy de luperón puerto plata 040 ese es mi campo ya ahora me moví para santiago porque estudió en la universidad manito también aparte de la música pero ahora soy de allá no y el chamaquito tiene feeling un feeling de artista y toda la cosa y la canción que estaban acá cantando cortés eso es de ales de ales rose y jay cortés y si te tuve inversión super bien super bien esa versión si manito no yo la canción me gustaba la original y saludo para el que juan que me no mi manager pero si no uno de las personas que me está ayudando en mi carrera y tienen la compañía lm music entonces yo le tiré le dije que me gustaba esa canción y él está en españa y él me dijo manito pero vamos a hacer una versión a mí también me gusta y él me mandó las voces y lo mezclamos donde él y yo para mí no iba a quedar tan duro esa canción no pero la canción está bien y el cover también a él mismo también la compañía lm music me lo hicieron todo y estamos trabajando se está hablando ahí que fácilmente con el firmato con esa compañía fácilmente estamos ahora él me está ayudando pero no sin un contrato ni nada solo ha sido boca pero fácilmente se puede si dios quiere claro si hay una propuesta buena no importa no no y sería beneficiario claro yo estoy activo porque tú sabes que tú tienes que invertir tú primero para que otros inviertan y gracias a dios yo estoy haciendo lo mío a pulmón y estoy demostrando mi talento porque yo no le voy a bajar estamos puestos y cuando yo grabé esa canción me acuerdo yo que yo fui a pie para el estudio lejísimo fui yo con el pan amigo manuel la fano a check it out para él y hoy en día yo canto esa canción en vivo y es un boom en luperón donde sea gracias a dios manito en luperón te apoyan bien tu gente ayer la gente son locas conmigo manito en luperón para que sepa no pero está bien eso háblame del tema nuevo que va a traer ahora con todo y vídeo me dijiste ya manito está vengo con una grasa con un tema que se llama por mí fin turista y fiturin tirel un chamaquito que está duro también es de aquí de puerto plata pero se mudó después para pasando domingo pero él es de aquí gracias a dios y el tema está que yo ni me lo creo manito durísimo duro duro con todo y vídeo y promoción para él porque ese es mi tema profesional promocional oficial ya con ese me voy a quedar hasta que dios me la de ya tiene organizado la idea del vídeo y todo eso aún no porque tú sabes que uno ahora puede decir algo pero después se ofrecen otras cosas y se cambian pero es un vídeo muy bueno no todavía no sé no sé pero estamos tenemos como tres productores que son que estamos por elegirlo aproximadamente para cuando ya sale la canción en dos meses puede ser que ya estemos rompiendo porque un vídeo se lleva tiempo y tenemos que organizar la promoción sabe también que ahí se lleva mucho dinero claro más cuando tú estás trabajando profesional tú tienes que invertir y tiempo por eso más o menos en dos meses ya yo la veo en la calle rompiendo gracias a dios en dos meses ya sí ok cómo te lleva con los muchachos del género de aquí de puerto plata hasta ahora me llevo bien con los nuevos talentos que están subiendo que fue dani ángel juncho saúl flow todos esos tigres están fríos conmigo el inflow incluso hicimos un tema manito que es un tema que va a dar mucho de qué hablar aquí en puerto plata porque es un tema como de fronteo de tiradera pero tiramos par de cositas y pero no es para nadie en específico para ganarnos sí pero no tenga miedo a quién fue que tú le tiraste no yo no me dije par de cositas de que a quién para que la quiera para el que la quiera para el que la quiera coger eso fue así entonces tú tú le metes heavy al rap entonces y manito yo soy rapero yo lo que tengo el flow para baby pero yo soy un rapero loco ya entonces allá en las presentaciones de háblame de las presentaciones de allá de lo pero porque aquí está aquí no te ha presentado todavía no pero viene algo estamos organizando algo dani y tenía un party en playa dorada y me invitó a cantar pero por cosas personales no pude asistir y me pidió esa oportunidad y de plantar en playa dorada pero gracias a dios en un mes o algo estamos por organizar un par y aquí no sabemos dónde con los muchachos nosotros mismos para treparnos todos en la tarima y romper ya no 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 sería importante eso y tú sabes que aquí aquí lo apoyamos aquí nada me tienen que decir dónde va a ser par y las cámaras de activo music estarán por allá dándole el apoyo a los muchachos entonces colaboraciones con los muchachos de aquí nada más tengo un tema con tengo dos temas con dani d y tenemos un vídeo grabado con jk multimedia que tenemos que determinar lo que falta otra parte y tenemos también un tema con tirel tenemos un tema con jay adrián que otro muchacho de allá de luz verón que está durísimo tengo temas con joshua con berlin juncho fila de colaboraciones manito y la de colaboraciones viene con lo mismo con eso si manito entonces me hablaste ahorita yo le yo tenía incluso el tema promocional mío y yo no tengo nada personal con el tarta pero el tema mío que te dije por mí que le voy a hacer vídeo que le voy a meter mano yo se lo mandé a un artista de aquí de pierdo plata de eso y van a hablar que me dijiste ahorita que se lo mandaste a es más que yo se lo mandé a él y a él le gustó el tema lo primero y me dijo que sí y yo le mandé el demo oficial para que él se montara pero no sé por qué razón no no me respondió luego yo le di banda pero el tema está muy fuerte y yo no sé qué le pasó a él tú sabes que no pudo lo que tú entiendes pero está motivo no sería que él se lo quería el tema para él solo no sé manito porque en la música existen muchas cosas no entiendo la razón porque él no me tiró para atrás pero no sé ya tuve hablado con él de ese tema mira te voy a mandar el tema para ver que te moste claro manito teníamos todo bueno yo le todo claro yo primero antes de eso dos días antes yo le había dicho manito quiero hacer algo contigo y él me ha dicho está todo heavy y después yo saqué cidena del estudio y se la mandé y él me dijo que le gustó que estaba duro y después yo le dije aporta todo manito en dos días te mando el demo oficial para que te monte se los mandé por el gmail de versátil music y no nunca tiró para atrás y duré dos días tirándole por whatsapp y me contestaba si mañana si mañana y yo está todo y se olvidó de eso era por eso no es que se te contizó ahí entonces small jay estamos aquí bonito ya no no nadie sabe si de aquí a un par de día gracias a dios pero no pero ya no ya el tema está cuadrado ya el tema está cuadrado contigo solo y ya va a salir contigo solo exactamente ya no te interesa más ya grabar ahí con el tema me quedó demasiado duro tú entiendes entonces si él no valoró eso tú entiendes él tiró mi talento por el piso y no quiero decir la vaina porque si tú me dices que no de un principio no no hay nada pero él me dijo que sí me puso a dar vueltas también ya tienes razón tienes razón con qué artista te gustaría a ti hacer una colaboración a nivel nacional a nivel nacional manito con con mucho me gusta mucho el alfa aquí mi contra mega pero por el alfa a lo seguro pero no es que me gusta mucho el dembow pero yo lo hago y le meto cabrón al dembow también y pero te digo con quién yo quiero grabar con un chamaquito se llama julian que te basa mucho por el rap el trap y el danzo rap trap y danzo sí 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 van a hacer entonces el party ya usted sabe aquí vamos a dar la puerta abierta claro manito vamos organizando ese party vamos organizando ese party a cualquier canción que tenga ya aquí nada más tiene que enviárnosla a través de nuestro correo activo music punto neo activo music oficial gracias a la gente me está apoyando pila a ver yo soy un nuevo talento tengo dos temas con 10.000 view así y cinco mil así subiendo y tengo dos meses que no suelto una canción pero está que voy a soltar ahora si dios quiere va a llegar muy lejos y el insta gran el logo que tuyo que está activo activado la gente está activa manito y mi canal de youtube tiene 700 suscriptores gracias a dios estamos subiendo si al paso hiciste otro tema otra canción ahí como que se llama el tema el otro el otro tema que hiciste que estaban chequeando ahí aparte de este de ah pagan por bm con danny d ay 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 si manito eso algo un rap picante ese fue el primer tema de danny d que lo hizo conmigo y le frenamos hicimos eso eso gustó demasiado manito ayer en los borones todos los tigres están activos con ese tema si no y ese tema suena bacano suena muy bien tiene un poco duro si manito a gracia ahora venimos más limpio ya más comercial si venimos con el danzo el que algo que está muy pegado ahora tú entiendes y yo no voy a hacer algo que la gente no quiere cruzar hay que adaptarse a lo que está claro pero yo soy rapero no pero está bien también eso aquí hay una maga de rapero que me gustaría ver un día esto un choquecito se enfrentarlo aquí ponemos uno allá y uno aquí porque va y se me mata yo fritaleo también también fritalea venimos algo ahí con los fritaleros de aquí poniéndole en una pantalla poniéndole ya lo iba a decirle antes por eso no hace nada aquí aquí me copian todo por eso no hace nada poniéndole en una pantalla la 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 palabra poniéndole en la pantalla y fritaleando muy muy dura esa idea ya venimos con eso venimos con eso nosotros ya tú sabes todo el fritalero que nos está escuchando atención tírenos por nuestro instagram activo music rd que vamos a venir con esa nueva faceta mi fuerte no es el freestyle pero a nivel de ras rapeando yo me mido con cualquiera está casado no manito soy soltero o sea tengo novia no porque tú sabes que ahorita lo pican contento rápido manito la gracia te damos ya tú sabes estamos aquí para ustedes para meter mano lisa yo te saben que lo que la gente activo music por la 90.5 escuchan eso toda la noche de las 7 a 8 que lo que pero serie 0 40 en la casa ya yo que las redes sociales tuya y para que la gente te siga sigamos en integran como lisa yo gran y en youtube como lisa yo 0 40 estamos activos ya lo sabe mi gente eso fue exclusivo para activo music lisa yo me estuvo aquí en la número uno fantasía rompiendo esta entrevista llega gracias a